Guillermo Borruso, 26, Horacio Jiménez, 43, Roberto Pereira, 44, Jorge Covietti, 61, Mariel Giliano, 65, Pedro Ledema, 57, César Pichado. Buenas tardes para todos, para las damas y los caballeros. Hoy tenemos acá al señor César Pichado. Y este es el reconocimiento que le hace la gente de Salto, la comisión de Salto, y toda la gente de Salto, porque es el arquitecto que diseñó, para mí, la mejor pista del país. Este señor es el que ha diseñado esta pista. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Y acá tiene un reconocimiento del agente de ciclismo de la comisión, para el amigo César. Exactamente. Vení, 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 César, vení. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es muy reconfortante. Yo tenía 30 años cuando, con un grupo de colaboradores, que hacíamos las carreras de ciclismo acá, les dije de hacer una pista, porque estábamos corriendo en el pueblo, peligrosamente, y aparte para tener un lugar. Y bueno, diseñé esta pista, y solos logramos hacer todo el movimiento de tierra, como dato del terreno y demás. Después el municipio compró el terreno y asfaltó la pista. Pero realmente para mí, venir a entrenar acá todos los días, es un placer, lo disfruto mucho. Y bueno, espero que ustedes también disfruten de la pista, como lo estoy haciendo en todos estos años. Gracias a todos. Muchas gracias, César, de divertirte hoy en este homenaje para vos. Bueno, paso a informarle a los, acá los amigos que tengo acá a la vista. Hola, ¿cómo andan? Y a las damas. La pista principal se cumple mitad de carrera. 20 minutos cumplidos. Ahí está Nicolás Rodríguez. Ahí está Rodríguez Giletti, del Bauti. Ahora comienza a trabajar en los cuatro jugados. Adrián, el Tata Mendoza. Ahí está el Ariel. El Bauti Jesús que manejan. Ahí está Jerónimo Valdés. Viene a buscar recta principal. Nuevo giro. 20 minutos cumplidos. Ahí está Federico Giletti, del Tata Mendoza. Ahí estaba también Nicolás Rodríguez y Ariel Eguizamán. Cuando fue Rodríguez Giletti, partió. Rodríguez Giletti, se está moviendo también José Álvarez.